¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Play Rewind. Recuerden que en este podcast siempre platicamos sobre cine, sobre música y cualquier otra cosa que se nos ocurre. Les doy la bienvenida a otra semana, otro episodio de cine. Mi nombre es Rodrigo Franco y me acompaña, como siempre, mi amigo Daniel Irán Boa. Dani, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ya con ganas de platicar de una película que realmente ha tenido como una muy buena campaña publicitaria. Creo que ha dejado buenas críticas y demás, entonces por eso les vamos a hablar de esa película. Pero antes les recordamos a todos ustedes que se suscriban, que le activen la campanita, que le den like. Aquí abajo están las diferentes redes sociales y demás. En efecto, como te mencionaba, vamos a hablar de una película. No sé si gustas presentarla y ya ahorita yo digo la ficha técnica, por así decir. Claro, pues aparte de que ha tenido buena aceptación, buena crítica, es el regreso de Eugenio Derbez al cine. Bueno, no es que se haya ausentado tanto tiempo, pero ahora lo vemos en un papel serio. Se deja totalmente de lado la comedia, el personaje chusco, el que estamos acostumbrados de ver un 95% de sus producciones. Y ahora se enfoca en un drama que tiene que ver con la educación básica. Y que bueno, creo que ahí Derbez hace sus pininos. Creo que está intentando ya dejar atrás ese personaje chistoso que lo ha acompañado lamentablemente en el sentido bueno de la palabra. En el sentido cinematográfico, por lo que él busca ahora ya es como tener papeles más serios, más importantes. Y bueno, creo que esta película le puede ayudar a eso. Así es, efectivamente. Entonces estamos hablando de la película Radical. Mira, esta película está dirigida por Christopher Sala y también el que él está a cargo de él mismo. Y está basada en un libro llamado Una forma radical de desatar una generación de genios por Joshua Davis. Está producida por Benjamin Odell, Joshua Davis y también por el mismo Eugenio Derbez. En el reparto podemos encontrar a Eugenio Derbez como Sergio, que es este maestro que trae una forma diferente de impartir clases, de enseñarle a los alumnos. También está Daniel Haddad como el director Chucho, que también es una parte importante de la película. También tenemos por ahí un par de niños. Está Jennifer Trejo como Paloma y María Fernanda, Mía Fernanda Solí como Lupe. ¿De qué trata Radical? Bueno, Radical nos cuenta la historia de cuando Sergio se dispone a impartir clases en Matamoros, en una primaria, en uno de los lugares más difíciles del país, por la falta de recursos, por la violencia, por la falta de interés en la educación de estos niños. Entonces él se propone enseñarle a estos niños, pero de una forma diferente, con un método que no es nada más memorizar, sino más bien es enseñarles a aprender, a abrir su curiosidad y demás. Pero obviamente esto desata que a muchas personas no les parezca que es la forma adecuada de enseñar y demás. Entonces vemos cómo nuestro protagonista, Sergio, interpretado por Eugenio Derbez, tiene que lidiar con todas estas problemáticas y lo vemos a lo largo de esta película. Cuéntame qué te pareció Radical. Pues mira, creo que el tema central de la película, o sea, hablar del problema de lo que es la educación en nuestro país, ¿no? Este, a partir de una historia o basado en un hecho real, bueno, entre un libro y una historia real, es bastante interesante. Creo que la verdad es que no solamente es la forma en que te cuentan esta historia, que cae mucho por el lado emocional, por la cuestión de hacer una crítica, sino también que aprovecha muy bien el entorno en el que se desarrolla, ¿no? Tiene por ahí unos paisajes bien interesantes, tiene también a un Eugenio Derbez comprometido con su papel. Y creo que en general es un trabajo en conjunto que se ve que estuvo muy bien preparado, ¿no? Y eso se agradece bastante en la forma en la que te entregan una película que además, bueno, una película que ha ganado, bueno, tuvo reconocimientos ahorita en Cannes y ha tenido muy buena aceptación por lo mismo, ¿no? De acuerdo, yo me queda muy claro por qué ha recibido tantas buenas críticas a esta película. Creo que está bien realizada, es una película interesante, habla de una problemática muy complicada en este país, como tú lo mencionas, el criticar el modelo de estudio o la educación de un país. Creo que es algo, pues, que siempre de una u otra forma resulta escabroso y creo que está muy bien reflejado en esta película. Entonces, creo que hace muchas cosas bien y creo que por eso ha tenido el reconocimiento. En cuanto al tema, bueno, en general creo que la producción es buena, digo, no me parece extraordinario, pero creo que es buena la música. Así que igual creo que por allá acompaña algunas escenas no necesariamente tan notoria. Lo que sí me gusta es esta parte, o bueno, lo que sí recalco es la parte de la fotografía. Creo que tiene un par de encuadres que ayudan mucho a narrar la historia, a entender cómo es el entorno de aprendizaje de estos niños, no solo en la escuela, sino en general el entorno de su vida en Matamoros, en un lugar complicado, con mucha violencia. Entonces, creo que eso ayuda bastante a narrar la película y que nosotros podamos entender un poco cuál es la situación, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso te decía, aprovecharon creo que muy bien este entorno en el que se desarrolla. O sea, la forma en la que también cada uno de los personajes, sobre todo los niños, tienen como su propio espacio, su propia historia, digo, que son creo que lo mucho tres historias en las que profundizan un poco más, ayuda a que podamos tener como diferentes versiones de lo que significa ser un estudiante, ¿no? Ahora, creo que ahí, por ejemplo, en ese sentido, a mí algo que no me agradó tanto está muy apegado a las situaciones de la selección de Chavito. Digo, no me pareció la mejor porque de repente para ser sexto año hay como dos o tres niños que se ven muy pequeños e incluso una de las protagonistas yo la vi como demasiado grande para estar en sexto de primaria. O sea, no digo que no sea posible. Finalmente está el hecho de que ya pueden entrar a esto. Digo, pudieron haber entrado después a la escuela y demás. Pero no sé, y sobre todo lo digo por cómo se desarrollan sus historias. Claro, pero... Ahora, en el caso de... Dime, no de... La selección es difícil. Siempre trabajar con niños no es sencillo. Creo que sí, concuerdo contigo, sí de repente se podría mostrar o parecer que es disparejo esta parte de la edad. Pero creo que entiendo por qué pasa, ¿no? Sobre todo con los tres protagonistas o las tres subhistorias como que sí se podría notar ahí como un cambio de edades, ¿no? Sí, me imagino que tiene que ver mucho más con el desarrollo actoral de estos chavitos. Sin embargo, ahí por ejemplo yo sin encontrar también un problema que no sé si tú lo notaste. Pero a mí sí me causó mucho ruido todo el tiempo, ¿no? Y tenía que ver mucho con los diálogos, ¿no? No sé si fue un asunto de los niños. Lo del diálogo de los niños en particular. Fue un asunto de la edición. No sé si fue un asunto con lo mismo, con su misma actuación. O bien, a mí me parecía por momentos que los diálogos de los niños estuvieron grabados por aparte y los fueron montando en cada una de sus escenas. Y esto por la forma en la que se expresaban era como demasiado... Como demasiado fluidas para un niño, ¿no? O sea, como que fueran... Entiendo que son niños... Actores. Actores, pero era como demasiado fluido. Ahí como era un poquito separado de la realidad, ¿no? O sea, e incluso las palabras que utilizaban. Digo, todo esto tiene que ver con la construcción de un guión, de diálogos y demás. Pero pues tal vez les faltó ubicarse más en esta realidad, ¿no? Estás hablando de un grupo de niños que tienen desinterés por aprender, que están como alejados de... O no tienen una conexión real con lo que es educarse y de repente así como muy de la nada ya hablan perfectamente, no se equivocan en su dicción, en palabras, nada. Entonces eso me causa un poco ruido porque creo que yo no puedo disfrutar así en la película por eso, ¿no? Ahora, pasando a lo otro que me parece un genio de herpes, independientemente de que para mi gusto lo hace bastante bien, creo que aún así no logra quitarse, o no sé si ya es lamentablemente la carga que tiene de comedia, que por momentos, dijo, se le iban los chispazos de su característico humor, de su gesticulación y demás. Digo, tampoco le podemos pedir que cambie totalmente. Pero bueno, a mí me recordó que Jim Carrey también creció así, ¿no? Toda su carrera actoral, o sea, era el payasito y demás. Y de repente así de la nada te cae Eternal Sunshine of the Spawn of Mind, un peliculón que lo hace súper bien. De ahí creo que se avienta otra película llamada Número 23, no sé si la viste. Sí, pero ahí está como un poco diferente, ¿no? Sí, pero va a otro tipo, sí, como va hacia otro tipo de actuación y demás. Entonces, no es que no lo pueda, yo creo que está empezando Derbez. Vamos a ver si más adelante logra desenvolverse mejor. Digo, a mi gusto, no me encantó, pero tampoco creo que lo haya hecho. Fíjate que a mí me gusta mucho lo que hace Eugenio Derbez, tomando en cuenta que hace un par de años vimos Koda, y yo no pude, en esa película, que aparte fue ganadora del Oscar, yo nunca pude separar al personaje de Eugenio Derbez con toda esta parte cómica, aunque salía en pantalla y no necesariamente era cómico. Yo nunca lo pude, no conecté con esa película en gran parte por esta situación. Realmente sentía que era, como tú dices, casi casi el de la familia peluche. Y aquí no me pasó, o sea, sí entiendo que que sí tenía de repente dos, tres, como tú dices, gesticulaciones, o que quería, o como chistes, pero creo que lo hacía más para el tema de los alumnos y para intentar conectar, no necesariamente por otra cuestión. Pues no sé, a mí me pasó ahí con dos, tres escenas, como que la neta no le creí. Sobre todo las escenas más serias. Ya ni siquiera en esta parte que tú dices con los alumnos. Ahí tiene dos, tres escenas. No quiero spoiler en absoluto, pero bueno, de la mitad de la película en adelante, ya se torna como más serio a ciertos asuntos en particular. Y eso como que, yo dije, ay, no sé si creerte o no. Pero bueno, digo, ya esto es parte de lo que está haciendo. Esperemos que lo pueda lograr, porque sí es su intención ahora meterse a hacer otro tipo de cine. Además, pues ya en Hollywood haciendo más cosas. Claro, y también sabes que me gustó mucho la actuación de este Daniel Haddad. Lo hace bastante bien, creo que funciona muy bien, tiene carisma. Entonces, esa parte también me gustó, me gustó como esa... Sí, le creas que es un maestro, ¿no? Un director ahí de... Sí, sí, sí. ¿Qué más, Don? ¿Qué más? No sé, yo creo que... O sea, la película creo que es bastante interesante por el tema que toca. O sea, la verdad es que la educación básica en nuestro país es muy limitada. O sea, hay muchos obstáculos detrás de esto, ¿no? De lo mismo que te cuentan, y creo que eso lo hace bastante bien cuando te hablan de la familia, del entorno en donde están, de las circunstancias a las que se tienen que enfrentar los niños, ¿no? Tanto el desinterés como las mismas circunstancias culturales y sociales que hay. Entonces, creo que cuando toca diversas situaciones, creo que se va... Lamentablemente, digo lamentablemente, y no sé si es lo que le está dando mucho de que hablar a la película, que se va más hacia lo emocional. Y esa parte fue la que no me encantó de la película, que aparte de que quiere jugar con las emociones, se van con algunos estereotipos tanto de niños como de otros personajes por ahí, y de... como de esta creación de héroes, ¿no? Y ahí es donde... Ah, pero bueno, entiendo que es parte de lo mismo y que la película, cuando busca ese propósito, sí lo hace correctamente. Pero de todas maneras, a pesar de eso, pudiera ser hasta un poco idealista en algunas partes, pero creo que en la construcción o en el final, creo que lo hace bastante, bastante bien. No sé, no cae en esta película idealista, romantizada, de todo va a salir bien casi, casi, sino más bien creo que te muestra vértices de la situación, ¿no? De cada uno de los diferentes personajes, y creo que eso ayuda mucho a no necesariamente ser una película que nada más emocionalmente te lleva a que conectes para después un desenlace como muy de librito, yo creo. ¿Sabes qué pasa? Que creo que el asunto es que quiere tocar, o sea, diferentes temas, y lamentablemente se enfocó muchísimo en el asunto de la violencia porque está situado en Tamaulipas, que es un estado con tantos problemas de narcotráfico y demás. Y además, la gente con la que te hablan de narcotráfico, la gente está ahí, las actuaciones son bastante malas, ¿no? Entonces, aquellos que salen como narco, bastante chafas sus actuaciones, entonces creo que eso es lo que no me gustó. Y de repente habían historias ahí, por ejemplo, la historia de la chavita con los hermanitos, no me acuerdo de su nombre, y esa historia es bien interesante y bien fuerte, lamentablemente solo vemos como escenas muy vagas de eso, y eso me hace pensar en como también la chavita no está mal, pero hay otros problemas más de asunto familiar con ella que hacen que su educación no pueda fluir, ¿no? Y aparte está la otra chica que, bueno, al estar basado esto en una historia real, digo, tendríamos que saber qué tanto está pegado a lo que sucedió. Sí, claro, ¿no? Entonces, bueno, y por otro lado, algo que me gustó ya a la vez, es esta crítica al sistema educativo, ¿no? Tiene tanto cosas buenas como malas, yo creo que, así como nos hablan de estas pruebas de exigencia académica y de los maestros con desidia, no me encantó el hecho de que te ponen también como que Derbez es el único maestro que se preocupa por los niños. Eso sí se me hizo como demasiado, por eso te decía que cae mucho en la cuestión heroica, en aquí el personaje que sobresale, ¿no? Porque yo creo que hay muchos más factores involucrados en toda la cuestión de la educación de un niño. Y en el caso, por ejemplo, a mí me hubiese gustado ver más a los papás involucrados en esto con los hijos, ¿no? Porque pareciera que nada más nos mandan a la escuela y que sí sucede así, o sea, nada más nos mandas a la escuela y allá que se arreglen los papás, pero nos faltó esta parte, bueno, ¿y dónde está lo que hacen los padres? Que sobre todo abordan la historia de uno de ellos, ¿no? Como el papá que se preocupa, pero se preocupa no de la forma en la que a mí me hubiese gustado ver. Claro. Entonces, mi punto era, perdón, si se me estaba yendo el pedo, o sea, creo que te ponen como que solo los maestros y el sistema educativo fueran los culpables de la educación cuando sabemos que es un conjunto de muchas cosas. No, y en todo caso tú mencionabas la postura de los maestros, también es fácil entender por qué los maestros podrían caer en esta postura de tedio porque también año con año viven la falta de recursos, viven represalias y no salen adecuadamente en las pruebas, pero tampoco tienen las herramientas necesarias para preparar a los alumnos. Entonces, creo que tiene varios temas por ahí que intenta reflejer. A lo mejor si el retrato no fue tan amplio para mostrar que no solo era él el director, sino también hay más personas que estaban involucradas o en diferentes niveles de, ¿cómo se llama? De compromiso, ¿no? En los padres, igual tú lo mencionas, seguramente es más notoro en la historia de esta niña que cuida a sus hermanitos, ahí es más notorio, creo que nunca muestran la historia de los papás y no puedes entender por qué está así, ¿no? Pero bueno, creo que ya nos estamos alargando si no tienes nada más que decir si quiero tu enlazo ya directamente con lo bueno, yo creo que es una película que está bien hecha, que se disfruta si te dejas llevar con toda esta cuestión emocional y esta relación maestros-alumnos porque yo creo que si has dado clases puedes entender y empatizar con esto de la heterogeneidad en los alumnos con las diversas circunstancias que puedes enfrentarte de forma positiva y negativa cuando estás dando clases, y yo he dado clases pocas sin embargo como que sí me remitió a decir si siempre está el alumno chistosito o la alumna matadita o la alumna matadita y así como estos también estereotipos que lamentablemente se van dando pero bueno también es una forma de cómo puedes conocer muchísimo a los estudiantes. Claro, claro. Fíjate que yo en lo bueno creo que es una película que me parece que es bien actuada incluso podría atreverme a decir que es la mejor actuación de Eugenio Derbez la verdad conecté me gustó creo que es una película interesante y está padre que muestra esta problemática de la educación en el país entonces por eso creo que es algo algo bueno en lo malo que tienes tú Bueno un poquito con esta onda de ciertas actuaciones que no me encantaron lo que te decía esto como te crea ya un héroe así como que que él resolvió casi casi todo ¿no? Este... y esta idea de buenos y malos tan estereotipados basados en una crítica que por momentos pareciera este... muy poco fundamentada pero bueno ya esta es más inteligencia mía creo este... pues yo fíjate que yo no tengo como muchas cosas realmente creo que si conecté con la película desde el principio dije ay se ve que es una película que me va a llegar que voy a conectar que me va a dejar un nudo en la garganta que me va a dejar pensando lo que pasa después de la película entonces yo realmente no podría decir que tengo muchas cosas malas realmente creo que es una película que disfruté y que si me gustó perfecto pues mira en el caso de las calificaciones ya están Rotten Tomatoes le da un 94% y MDB un 8 sobre o sea tiene que ver con que ha sido bien aceptada tiene buena crítica y también creo que a la gente les va a llegar muchísimo por todas estas cosas que ya estamos platicando ¿no? ¿tú cuánto le pusiste? yo le puse un 9 la verdad es que me dejó un sabor de boca mucho mejor de lo que esperaba yo pensé que iba a ser una película bastante X con un Eugenio Derbez muy cómico y no fue así la verdad es que que le anoté bastante me ganó conecté y por eso le voy a poner 9 ¿tú cuánto le vas a poner? yo soy más que tenemos opiniones encontradas sí no yo soy más a mí la verdad en general las películas emocionales siempre me cuestan un poco más pero aquí creo que deja dejando un poco de lado eso también esta idea de bueno ciertas cosillas que no me encantaron como que le bajan un poco la calificación o sea no es una mala película eso sí yo lo tengo que decir así lo doy un 7-5 un 7-8 más o menos no es no es ni excelente pero tampoco es mala yo creo que sí les puede gustar a quienes vayan a ver claro bueno pues sin más les recordamos que esto fue este fue nuestro capítulo de cine hablamos de la película radical los invitamos a que la vayan a ver en las salas de cine del país que la disfruten y que nos pongan en los comentarios qué les parece si les gusta si no les gusta qué tan real es la situación de la educación en el país entonces por favor ponganlo en los comentarios también les recordamos obviamente que se suscriban que le activen a la campanita nos ayudarían mucho a seguir haciendo estos episodios seguir platicando con ustedes acerca de música cine y demás también cuéntanos Rodrigo en dónde nos pueden seguir escuchar escribir leer ver pues estamos en todas las redes bueno cuatro redes sociales las principales que son Facebook Instagram X y en TikTok ahí andamos subiendo cada que hay un episodio nuevo están los links están algunas imágenes y demás relacionadas a los episodios y también pueden escucharnos y vernos en YouTube en Spotify en Apple Podcast y en Amazon Music por ahí están todos nuestros episodios recuerden que llevamos muchísimas recomendaciones de cine de series tanto de las que han pasado en cine como las que ya están desde hace mucho en plataformas de streaming y también hablamos de disco recomendaciones de bandas y mucho más entonces echenle un ojito y seguramente algo les puede llamar la atención pues nada agradecerles que nos acompañan aquí semana con semana y los esperamos en nuestro siguiente episodio gracias Donnie gracias Rodrigo gracias a todos nos vemos en la próxima bye bye chau